Televisa presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Amigos de Ranchos de hoy, estamos aquí en Ezequiel Montes en Querétaro Estamos aquí en lo que es el rastro de la distribuidora de carnes del Bajillo Sociedad Anónima, DICAPSA Es el rastro TIFF 338 y aquí vamos a ver todos los procesos de la carne de bovino Para que usted se dé cuenta de lo importante que es tener toda una certificación en los procesos de la carne de bovino Para que en su platillo usted se deleite de los mejores cortes de ganado Vamos a entrar y los invito para que en esta mañana vean lo que es un proceso de verdaderamente orgullo para México La pasión por la carne Este es DICAPSA, acompáñenme Pues amigos de Ranchos de hoy, estamos en lo que es el área de recepción El ganado cuando ya viene de las engordas lo depositan los camiones aquí en este lugar Y aquí se embarca, todo está hecho precisamente para que el ganado sufra lo menos en este arribo inicial a sus corrales En donde van a ser alojados en unas áreas especiales para que el ganado pues se aclimate, baje la tensión Son corrales especiales hechos con toda la autoridad para poder tener aquí el mejor control del último proceso Cuando ya van a la matanza los animales Vemos los pisos, son pisos especialmente diseñados para evitar los resbalos Se tienen todas las medidas de limpieza, de higiene, todo esto con el mejor sentido que exige la norma Y como ven aquí los animales están reposando 24 horas para que así en las 24 horas que están en reposo Ellos se vayan tranquilizando, se normalice su entrada y vienen todos los procesos que vamos a ver a continuación Como vemos es ganado gordo, ya animales de más de 500 kilos Que están engordados aquí en Ezequiel Montes, en muchas de las engordas que tienen aquí algunos de los socios de este rastro DICAPSA Para que aquí la carne se procese de lo mejor Como vemos están los bebederos para que ellos estén aclimatados Hoy estamos en un día fresco a pesar de ser mayo Pero tenemos que, se oyen muy tranquilos, no se oyen estornudos, no se oyen animales que estén incómodos Y pues esto hace que se cumpla la norma que exige la Secretaría con las normas internacionales Amigos estos son los corrales de recepción de aquí de DICAPSA Pues realmente muy limpio vemos todos estos corrales Y estamos aquí con el médico veterinario Juan Manuel Sánchez Egresado del UNAM, buen puma de corazón Y platícanos Juan Manuel y gracias por recibirnos aquí en DICAPSA En donde el área que estamos aquí que nos platiques para que la gente en su televisor Entiendan por qué son los procesos que se tienen que llevar en este tipo de recibimientos de ganado Bueno, una cosa importante es saber que todos estos procedimientos que nosotros tenemos implementados Son de alguna forma definidos por las normas oficiales mexicanas que regula Zagarpa Entonces bueno, hay ciertas restricciones que tenemos y ciertos procedimientos a seguir En este caso bueno, entra el ganado al embudo, al apretadero Y pasa a este baño antemortem Entonces esta también es una situación que nos pide Zagarpa a todas las plantas TIF En este caso dedicadas a bovinos Para limpiar el ganado de todas las impurezas que traiga en la piel Que puede ser excremento, que puede ser polvo Y que entre lo más limpio al área del sacrificio Este baño antemortem pues tiene aproximadamente una longitud de unos 10 metros Y pasa ya al área de escurrimiento Y posteriormente ya pasa al área de insensibilización La insensibilización pues también es de acuerdo a la norma Generalmente nosotros la hacemos mediante un pistolete de émbolo oculto Que pues traumatiza el cráneo y entonces macera el cerebro Y eso ya produce la insensibilización del animal Y no hay sufrimiento para todas aquellas personas que pues piensan que el ganado sufre Pues es requerimiento especial sobre todo para nosotros Nutrirnos bien y la carne es un elemento esencial Entonces tenemos que hacerlo pero de la mejor manera Que haya un bienestar en el animal para que no sufra Exactamente, y aparte bueno de hablar y de procurar el bienestar del animal Eso también influye en la calidad de la carne Porque cuando el animal viene estresado Bueno puede salir una carne de un color oscuro A lo mejor de una textura un poquito más rígida Y cuando nosotros insensibilizamos y desangramos bien al animal Entonces la consistencia de la carne es diferente El sabor también y la apariencia también Entonces todo eso va influyendo en la vida de anaquel ya de la carne Además de influir pues en el trato humanitario de los animales Pues muy bien, pues ese punto es importante Como vemos amigos aquí está el embudo Los vemos muy tranquilos, no vemos animales enfermos Son animales que ya fueron seleccionados previamente para poder llegar aquí ¿Ven un peso más o menos para cuánto te gustan estos? Pues estos andarán sobre unos 500 kilos El rango que tenemos nosotros pues puede ir sobre unos 460 hasta 550 kilos en canal Para nosotros también es muy importante el rango de peso Porque como ya es un proceso industrial Necesitamos al final del proceso piezas de determinados tamaños Que nos ayuden a hacer más eficiente el uso de nuestras cajas El uso de nuestras bolsas Y ese es un punto muy importante en las especificaciones de compra del ganado Vemos la mayor parte aquí son animales con jiva, cebuinos Que muchos aquí en esta región pues son acopios y engordas Aquí en Ezequiel Montes que traen ganado de diferentes partes de la república De la zona de Querétaro, de Tamaulipas De gente que compra en Veracruz Y pues vemos mucho ganado cebuino particularmente Pero también hay charol, hay algunas razas que vamos a ver aquí en el canal Amigos pues este es parte de lo esencial que es para que usted en su mesa Consuma la mejor carne Y Dicapsa, aquí la distribuida de carnes del Bajío SA Pues tiene verdaderamente en lo que estoy viendo En esta visita que hacemos con Ranchos de Hoy Pues que los procesos y las normas la están siguiendo al pie de la letra De hecho bueno la planta tiene certificaciones de exportación a Corea, a Japón, a Estados Unidos y a Rusia Y el 20% del producto que nosotros estamos manejando actualmente Pues es producto que se vende a Estados Unidos Orgullosamente mexicano para todos sus paladares de muchos compatriotas que viven en Estados Unidos Algunos que a lo mejor están en Japón Que les gusta la carne mexicana Pues aquí se van a dar su gustazo con esta carne que vamos a visitar Y que sepan que los procesos en México Verdaderamente son orgullo internacional para los mexicanos Por cumplir exactamente todas las normas que rige la zagarpa Si así es, tenemos prácticamente un año exportando en forma a Estados Unidos Y afortunadamente nos ha ido bastante bien con esta situación de la exportación Sin ningún rechazo Sin ningún rechazo Pues amigos estamos aquí en la fase de recepción del ganado vivo Y vamos a pasar a los siguientes procesos Este Ranchos de Hoy buscando el orgullo de la carne La pasión de la carne y la pasión por México Para que usted crea y confíe en México Continuamos Pues amigos estamos ya aquí en los pasillos En donde solamente el personal que viene ya bien ataviado Con todo el equipo para exigir la norma Exactamente Básicamente lo que nosotros tratamos de hacer en Plantas TIF Es garantizar la inocuidad de los productos Entonces para garantizar la inocuidad del producto Necesitamos medidas higiénicas sobre los animales Asegurar la salud de los animales Pero también asegurar que el proceso No vaya a contaminar al producto En este caso a la carne Entonces para eso también hay una serie de medidas y de procedimientos En la situación del personal que hay que cubrir En este caso bueno Podemos ver que la planta tiene una lavandería Que es donde se lava toda la ropa que se ocupa para proceso Eso es muy importante porque asegura la limpieza de la misma Entonces tenemos aparte de eso un control de fauna nociva Que tiene un sistema en donde todo lo que es el área perimetral Tiene trampas de cebo Y toda el área interna tiene trampas de goma Para roedores Para roedores Incluso también hay algunas trampas para insectos voladores Y las entradas ya a las áreas de proceso tienen doble puerta Pues esto para impedir o para dificultar aún más la entrada de estos insectos a las áreas de proceso ¿No se va a penetrar una cucaracha o a lo mejor algún gorrioncillo de esos a pecho amarillo? Claro que en este caso y bueno desgraciadamente Desgraciadamente cuando es una planta de proceso Toda la fauna externa pues es considerada como fauna nociva En lo que son áreas generales tenemos baños para hombres, baños para mujeres Y la situación de los vestidores y el comedor El comedor también lo tiene que poner la planta aunque no necesariamente la comida De este lado estamos viendo la oficina de los médicos oficiales Ellos son médicos que traen zagarpa a las plantas Y que ellos garantizan la inocuidad de los productos Sobre todo en plantas de exportación Generalmente en plantas que no exportan está el médico aprobado y es el responsable Pero cuando las plantas ya son de exportación Hay un grupo de médicos oficiales que apoyan pues fuertemente A garantizar la inocuidad de los productos que genera la planta Algo que me llama también la atención es que aquí en qué carne Aquí en este rastro pues llevan todo lo que son las políticas de calidad de higiene del personal Aquí ya están reglamentadas 46 puntos importantes 46 puntos importantes que son las buenas prácticas de manufactura que tienen nuestros compañeros Que están en línea pues para garantizar esta situación de inocuidad Esto ahorita lo vamos a checar que es el mismo procedimiento que tenemos que hacer nosotros Es el lavado de manos, el lavado de botas y entrar con la indumentaria que nosotros tenemos Algo importante también como estamos viendo pues es que todo el personal tiene su comedor También con áreas de limpieza especiales para que ellos se sientan también bajo la misma política de sanidad Sanidad exactamente, esto nos ayuda también a tener un control sobre las posibles enfermedades que puedan tener los operadores Que bueno también es un punto importante en contaminación de carne Nosotros aquí o la planta garantiza que la comida que ellos están comiendo sea una comida óptima Y que eso reduzca también la presencia de enfermedades gastrointestinales en la gente que trabaja directamente con la carne Muy bien, pues ahora donde nos llevas Vamos ahora al área de deshuece, entonces vamos a entrar aquí al área de pre lavado Donde hay que ser lavado de manos, lavado de botas, pasar por un vado sanitario y entrar ya directamente al área de deshuece Bien amigos pues acompáñenos, vamos a cumplir con todos los procesos que se requieren Aquí estamos ya el personal calificado, pues haciendo todas las políticas como vemos aquí Tienen que pasar por un área donde hay desinfectantes para que la gente pase con sus protectores de botas Y allá vemos como va entrando la gente Como ven amigos hay que llevar una buena limpieza para que cumplamos con la norma Aquí estamos en uno de los rastros más importantes de México, orgullo y pasión por la limpieza Y si nos acompañan vamos a cruzar esta área para que cumplamos con la norma de desinfección de los pies Con nuestros protectores de botas Y aquí ya pasamos, ¿qué tal? ¿Orgullosos de trabajar en la empresa, sí? Sí, orgulloso ¿Con todos los estándares de limpieza, no? Sí, con todos los estándares de limpieza ¿Se lavaron mil las manitas? Sí, mil las manitas, usamos aquí guantes para acá para el área para trabajar Somos de mantenimiento nosotros Perfecto, pues felicidades porque sí en este recorrido que estamos haciendo nos damos cuenta Amigos que los de mantenimiento sí están trabajando Con la pasión por la limpieza, ¿verdad? Continuamos amigos, vamos a un corte Gracias